Alejandra, la jefa, sabrosito aplauso, Luis del Perú, con mucho swing. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, muy bravo, y sorpresas al favor, por este honor de compartir y celebrar sus dulces. Y no, ¿sí? 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 Y no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Te oye el honor de un regalás Él dice aquí, ven, ya he venido a mi voz Él dice aquí, ven, ya he venido a mi voz Él dice aquí, ven, ya he venido a mi voz Él dice aquí, ven, ya he venido a mi voz Él dice aquí, ven, ya he venido a mi voz Él dice aquí, ven, ya he venido a mi voz Él dice aquí, ven, ya he venido a mi voz Él dice aquí, ven, ya he venido a mi voz Él dice aquí, ven, ya he venido a mi voz ¡A la noche! ¡Sabe con mi cambio! ¡Ayuda este vino! ¡No me aportes al dejar! ¡A que el sol viene a el cuerpo! ¡A la media en la paz! ¡Déjatete! ¡Venga! ¡A que el fin del momento! ¡Una junta y el mar! ¡Y de la terrace sin bello! Ay, que yo vengo y me canta, a tu barata Y comienza a llevar, se cansa un reto Y con ese rumbo, a mi canto Y comienza a llevar, se cansa un reto Y que yo vengo a mi camino, a tu destino Y con esa guerra, se cansa un reto Y que yo vengo y me canta, a tu barata Y con esa guerra, se cansa un reto Y con esa guerra, se cansa un reto ¡Aquí! ¡Vamos! Y con esa guerra, se cansa un reto ¡Vamos! Y con esa guerra, se cansa un reto 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 ¡Vaya! 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 ¡V